bueno aquí tengo esta preciosa sony vamos a proceder entonces a encenderle tengo el disco aquí de instalación lo voy a insertar lo tengo algo abierto ya lo abrí verdad no tengo abierta la bandeja vamos a insertarlo vamos a tenerlo aquí vamos a introducirlo ya de una vez el disco vamos a encender el ordenador y vamos a presionar la tecla f2 cuando esté encendiendo y venga está encendiendo presionamos la tecla f2 pues para que nos den acceso al set up aquí nos vamos a ir al área del bus y en bus vamos a irnos a parte de abajo para que arranque desde la unidad óptica interna aquí para eso vamos a presionar la tecla más que es ésta pero presionada también la tecla especial de chip aquí chip más más vamos a ver si funciona y chip la tecla chip y la tecla más porque sólo presión del más no pasa nada mira esto presionando el más no pasa nada no pasa nada entonces puede presionar la tecla chips también y la tecla más a ver qué sucede y ahí se va cambiando en red internal óptica drive si esa sería la interna óptica que es la unidad óptica interna aquí entonces ya sabe la tecla chip y la tecla más verdad para que para poder ir cambiando aquí las opciones muy bien ahí donde está ahora presionamos el f4 ven ustedes equivocamos la tecla f4 nos dice que estamos seguros de queremos guardar los cambios vamos a presionar que si presionamos enter y esperemos pues que reinicie el sistema que re arranque a marcia arranca desde él desde la unidad decidí pues como habíamos elegido creo que sí porque ahí está como leyendo ya ven ustedes están leyendo la unidad ahí se oye está arrancando sí correcto presionamos enter ahora enter para aceptar y la instalación pues ha dado inicio así desde la unidad decidí bueno los pasos siguientes pues ya los conocen y si no los conocen en la descripción pues de este vídeo en la parte de abajo y voy a dejar unos links de qué es lo que sigue en la instalación de la instalación de aquí para allá bueno se me está trabando el inglés con él con el francés y con el portugués ahí verdad el único problema es que no hablo ninguno de esos idiomas con costo un poquillo el español este bueno bueno entonces ahí está está listo está leyendo el disco preparando la información en un momento va a entrar aquí en la pantalla ya el logo de windows y aquí de que ya está trabajando y nos vienen las opciones entonces los siguientes pasos están en la descripción espero les haya sido de utilidad esta información